cómo están bienvenidos a underground toys el día de hoy tenemos una video review completamente distinta un predator bootleg mexicano pero de ya algunos años atrás hoy vamos a conocer esta pieza un poco extraña peculiar y que es sacada de un molde de kenner quédate que esto se pondrá interesante el primer accesorio a mostrar es la biomáscara de nuestro predator lava planet el molde está excelentemente bien copiado que incluso la biomáscara se le puede colocar a la perfección y no se le retira está muy bien copiada esta pieza también realizada está la pieza que incluso al predator kenner le queda a la perfección la biomáscara y el segundo es la hombrera en donde va el plasma caster la hombrera se puede colocar a la perfección en su lugar al igual como lo hace la pieza original detalle extraordinario tiene el mismo mecanismo para poderlo sujetar recuerdo perfectamente que en mi infancia tuve uno de estos predators y recuerdo que tenía bastantes accesorios fue una fortuna poderlo encontrar por lo menos con la hombrera y la biomáscara si en algún momento tú te encuentras uno de estos predators no dudes en llevártelo a casa es una pieza excelente es una pieza increíble en el estado en el cual te lo encuentres créeme no te vas a arrepentir de tener esta belleza del bootleg mexicano con exactitud no sé desde qué año se reprodujo este molde sin embargo en la actualidad ya no se ha vuelto a ver es una fortuna encontrarte este tipo de piezas de predators y más con algunos de los accesorios como te puedes dar cuenta el plástico es de una calidad extremadamente baja atrevo a decir que es del tipo de plástico que ya nos han mencionado con anterioridad que es desechable y el cual se ocupa para hacer este tipo de juguetes lo increíble es el color ese color un café extraordinario claramente estamos ante una reproducción del predator lava planet exactamente la misma cabeza el mismo cuerpo a diferencia de la posición de los brazos te puedes percatar que el lava planet tiene una posición distinta de los brazos a la que tiene el bootleg teniendo una posición un poco más regular más estándar y podemos ver parte del molde que no fue creado con exactitud para poder realizar la manguera que el original de kenner tiene el molde fue hecho perfectamente podemos alcanzar a ver algunos de los bordes y del esculpido que tenía la figura original es un trabajo completamente impresionante la cabeza está unida a lo que es todo el torso y en la parte trasera sigue conservando partes originales del molde algo que en realidad me fascinó bastante de este depredador fue la pintura plateada la cual está bastante brillosa desconozco de qué pintura hayan utilizado en ese entonces pero es una pintura muy brillosa que se ve genial sin embargo sabemos que este tipo de pinturas pues se menciona mucho sobre el riesgo sobre la intoxicación dudo que hayan utilizado un tipo de pintura tóxica para esos bootlegs sin embargo no dudemos que si sea de una calidad extremadamente baja pero para los años que lleva este predator que aproximadamente este molde yo lo recuerdo haberlo visto entre el 99 e inicio de los 2000 creo que sigue conservando bastante parte de la pintura y así es el trabajo del artesano fue excelente o más bien del que clonó la pieza porque recordemos que este literalmente si es un bootleg una pieza copiada a raíz de alguna otra bootleg clásico de por ahí de los años 80 90 e incluso parte de los años 2000 que todavía se seguían reproduciendo este tipo de piezas veamos que nos ofrece de articulación el bootleg tradicional de mercado como te puedes dar cuenta en la parte de la cabeza pues tenemos una unión nula articulación en la cabeza sin embargo en los brazos tenemos el movimiento hacia arriba interrumpido por la posición de la pierna pero en el brazo derecho tenemos un perfecto movimiento al igual que la patada hacia adelante que es extremadamente bien y mismo caso con la patada hacia atrás pues no hay mucha diferencia del original al bootleg las articulaciones son prácticamente similares y bueno pues creo que no está para nada mal lo que nos ofrece este predator bueno comencemos la comparación de escala aquí tenemos a nuestro predator bootleg con predators originales de la marca kenner se puede ver la diferencia de tamaños aquí lo tenemos con otro predator bootleg sote mercado que comparte el mismo concepto por supuesto no podemos dejar a un lado piezas otros bootlegs más actuales con otra calidad mucho más mejorada comparación con figuras 6 pulgadas y 7 de la línea de macfarlon toys dc multiverse camaradas ha llegado el momento de finalizar nuestra video review en esta ocasión revisamos este predator bootleg mexicano una calca exacta del predator lava planet esta pieza es completamente increíble me gusta bastante los accesorios y que se puedan colocar a veces uno de los problemas de este tipo de bootlegs es que los accesorios solamente son como de regalo ni siquiera los puedes ocupar pero curiosamente con esta pieza pues son completamente compatibles e incluso la biomáscara pues también es compatible con el original de kenner una posible solución si es que no encuentras esta pieza con su biomáscara ya sabes que le puede quedar la del bootleg una figura que me trae nostalgia yo recuerdo esta pieza por ahí de los años 2000 más o menos finales de los 90 inicio de los 2000 y este es el clásico bootleg ochentero al estilo del bootleg ochentero que a la fecha todavía se siguen reproduciendo se siguen haciendo este tipo de bootlegs ya no exactamente de esta pieza pero si existen algunas otras entonces queda totalmente recomendada esta pieza para tu colección si en algún momento la llegas a encontrar es una pieza que hasta cierto punto si llega a ser buscada para todos aquellos nostálgicos noventeros ochenteros o bueno a los que todavía nos tocó inicios de los 2000 pues también nos tocaron estas piezas entonces es una figura que yo te recomiendo no te vas a arrepentir de tener en tu colección y por favor te pido que vayas a seguir a dinofreak si es que te gusta predator sus vídeos cuentan con bastante información y te va a encantar su canal síguelo y dile que vas de mi parte y también te hago la gran invitación a su grupo de facebook depredador y alien fans latinoamérica en donde compartimos distintas fotos y materiales y también visita su blog predator universe donde hay bastantes datos de figuras las historias de distintos predators entre mucho más y no olvides seguir a masters maniac mexico quien también comparte el gusto del bootleg mexicano de alien y depredador y si te gustan los predators de neka y te gustaría ver algunos customs te invito el canal de pulpo pau review tiene un contenido completamente increíble también te invito a seguir a marcos las cano quien se encarga de diseñar a los cenosaurios se vienen nuevos proyectos y ahí podrás verlos y si tienes instagram te invito a seguir a nuestro amigo hacker man quien tiene una gran colección de alien y depredador bootleg mexicano y bueno sin nada más que mencionar pues solamente te hago el recordatorio que hay una lista de reproducción de alien vs predator en el canal que estará apareciendo en la pantalla final donde están todos los vídeos que hemos realizado hasta el momento sobre estos personajes figuras bootlegs figuras kenner y neka entonces te están esperando todos esos vídeos para que vayas y sigas disfrutando del contenido de underground toys y también no olvides que las recomendaciones también ahí estarán apareciendo si eres nuevo te agradecería infinitamente que te suscribas actives la campana dejes tu like y me digas qué piensas sobre esta pieza la tienes la recuerdas quiero saber tu opinión en la caja de comentarios te estaré leyendo mi nombre es robert rodríguez nos estaremos viendo en la próxima vídeo review muchas gracias a la comunidad de alien y depredador que apoyan bastante el canal les agradezco a todos ustedes ese apoyo nos estaremos viendo hasta la próxima